Otro refugio que se propuso está ubicado en el noreste de la ciudad. El concejal Chris Taliaferro encabezará una reunión comunitaria esta noche para hablar sobre la posibilidad de utilizar Museton Park como refugio para migrantes. Se espera que a esta junta acuden representantes de la oficina del alcalde, la policía de Chicago y el distrito de Parques. La reunión está programada para esta seis de la tarde.